Tejeritos como están? Bienvenidos a un nuevo video más y si este video no va a ser engordante va a ser de terror Pues ya vieron donde estamos? Estamos aquí en el rancho del valle en Ameca Meca Acá transito está el restaurante Los Adobes, ahorita se los voy a mostrar un poquito más Pero les voy a contar a qué venimos Pero antes quiero decirles que este lugar es muy tranquilo En este lugar uno viene a descansar, viene a tomar aire, viene a descansar del ajetreo citadino Pueden tomarse aquí un día de campo, pueden venir a acampar, pueden rentar una cabañita Pueden venir a cortar su arbolito de navidad Hay recorridos, recorridos turísticos Creo que hay un recorrido como a una laguna, a la laguna de dos aguas Que está en Amecameca, es una laguna que al parecer viene directamente desde el volcán Bueno son una de las tantas actividades que puedan hacer Pero la actividad que vamos a hacer hoy se trata de un recorrido de leyendas ¿De qué se trata esto? Nos vamos a meter en medio del bosque, vamos a caminar alrededor de unos 40, una hora más o menos Profundizándonos en el interior del bosque de Amecameca Vamos a llegar a una parte muy oscura, donde no hay luz, donde no hay red telefónica Y ahí a la luz de la fogata nos van a contar las leyendas más tradicionales de Amecameca Leyendas personificadas, actuadas Esto se ve muy prometedor, se ve muy interesante Y a un costo muy muy accesible Pero bueno, quédense viendo este video completo mis tejaditos Espérense, espérense tejaditos Porque ¿Qué creen? Que aquí abajito hay un botón que dice suscribir Ahí píquenle y nos va a ayudar muchísimo a que este proyecto siga creciendo Y que lo más bonito de nuestra zona de volcanes Le llegue a todo, a todo el mundo Así que suscríbanse, comenten, denle like Compartan el video para que le lleguemos a muchísimas más personas No sin antes, no se les olvide que también tenemos los cerillitos del Rulo Texas Los cerillitos en charolitas botaneras Cerillitos escarchados de pelón, de dulces Aciluladitos ¿Dulces qué? Aciluladitos Esos, de los que dijo ella Para que vayan y los piden, en la cajita de descripción de este video Va a estar el enlace al Whatsapp para que los pidan Entonces, vamos a escuchar las historias más macabras de Amecameca Miren, cuando grabamos el video Aquí les va a estar apareciendo ese enlace a que el video Ya tiene un añito, más o menos, añito y medio No estaba el restaurante así Ah, pues ya tengo un año y medio tu canal Ya, más o menos un año y medio Ahí va, ahí va, eh, fluyendo, fluyendo Bueno, el restaurante no estaba tan bonito Tan al aire libre Era un restaurante más pequeño Pero, ¿qué creen? Ya ahorita ya lo remodelaban y se los tienen enseñado un poquito mejor Eso, pero bonito Para que lo vean, para que lo vayan viendo Para que lo vayan guachando Aquí les dejo unas tomitas mamalonas Miren, tejanitos Ya estamos aquí en el restaurante La verdad es que está súper bonito Al aire libre Ya lo vieron Les cuento un poquito del menú Se los cuento súper rápido Porque, honestamente, no venimos a comer No venimos a probar la comida No Venimos a lo de las leyendas Que ya les contamos Pero bueno El restaurante se basa en comida mexicana Desayunos, comidas Cortes de carne Cecina Mulcajetes Comida mexicana La comida que es muy tradicional de los volcanes Es la especialidad de la casa Y también es muy famoso aquí Rancho del Valle Porque ven sus propios quesos Ellos tienen sus vacas Las ordeñan y procesan sus lácteos Queso, manchego, panela, oaxaca, crema Hasta se los estamos enseñando los quesitos Pero de verdad, más o menos es de lo que se trata Aquí el restaurante Los Adobes del Rancho del Valle Bueno, pero ya saben Vamos a seguir con lo de las leyendas Pero mientras llega la hora Creo que se nos hizo un poquito temprano Pero mientras llega la hora Es donde les vamos a ir Muy puntuales La puntualidad siempre hay de tejanitos Deberían de aplicarla Pero bueno Mientras la hora llega Vamos a seguirles enseñando más De este bonito lugar Para que los recuerden Miren, aquí están los quesos Que les comentaba Son los quesitos que se hacen aquí directo En Rancho del Valle Son quesos artesanales Quesos orgánicos Ahí nos da un poquito el reflejo del sol Pero bueno, ya saben que aquí vienen De hecho viene mucha gente Viene mucha gente Y directamente Lo que hace es Por quesos O sea, directamente la gente Viene por sus quesos Y a tomar de fotos Sí, de hecho está muy bonito Para que se tomen fotos de tejanitos Les digo, está todo lleno de naturaleza Está todos esos paisajes La parte del restaurante También está muy instagramable Muy fotografiable De hecho está este espejito viejo Sí Que está como muy vintage, ¿no? Son como los que están de moda Este espejillo Ahí se los enseño un poquito mejor Venimos luciendo el outfit Corredor de Amecameca Pero para que está muy bonito También para que se vengan a tomar Sus fotitos Está aquí al ladito Miren, está el restaurante Y aquí al ladito ya viene El refri de los quesos Y por acá Es como una mini galería Que también pueden ver Esta es la parte de la cocina Vean Está todo muy instagramable Se pueden venir aquí A tomar sus fotitos Vean nada más Miren, miren esta ventanita Y esta pared de adobe Esto está súper bonito Para una fotito Vean nada más Ahora me tocó ser el camarógrafo A mí, amigos, ¿eh? Pero vean, aquí ya está Toda esta bajadita El barandalcito Todo muy antiguo Acá les quedarían fotos bien padres, ¿eh? A ver, voy a intentar ahorita Sacarnos unas Y ahí las van a ver al instagram Y a ustedes nos dicen A ver qué tal Vean, vean Aquí, aquí en este cuadro Vayan al insta A ver si sí Este recorrido de leyendas Comienza con una pequeña personificación Te dan un poco de contexto Situándote en aquellos tiempos Además que te entregan Un faro con una velita Para poder incrustarte en el bosque Vean, amigos Ya nos agarró la lluvia Ya vamos a empezar este recorrido El frío se siente duro, ¿eh? El frío está duro Nos dieron para empezar el recorrido Esta velita Esta pequeña antorchita Ya vamos subiendo Incrustándonos hacia el bosque Pero ya, apenas damos los primeros pasos Y la lluvia ya se siente presente aquí Miren, ahí está nuestro guía Él es el cuentacuentos Él es el que nos va guiando A este grupo de familias Que ya venimos aquí Metiéndonos hacia el bosque Ahí va la fricas Miren, ahí va la fricas Al subir al bosque Comienzan a contarte las leyendas Un guitarrista los acompaña Para meterle más suspenso a la anécdota Son aproximadamente Entre cuatro y cinco leyendas Las que te cuentan Y entre cada pasillo del bosque Te van contando una Pues así, tejanitos ¡Vamos, todos de regreso! ¡Curran! Buenas noches ¿Qué les haces? Sí me espanté, tejanitos Sí me espanté Bueno, al parecer La lluvia nos ha alcanzado Y los truenos Que de repente Son poquito a lo que hay que temerle Este, ya están aquí Vamos a platicar un poquito Vengan de este lado sus manos Ah, bueno, ahí están bien De las más famosas Es la leyenda de Juan Ruiz Que más o menos va así Juan Ruiz fue un hombre De escasos recursos Que por azares del destino Llegó a Tlamacas Una zona ubicada En la región de los volcanes En el Estado de México Se dedicaba a recolectar Y a vender leña Pero una lluvia Le arruinó todo su trabajo En su desesperación Dijo en voz alta ¡Daría lo que fuera Por tener dinero! En ese segundo Un hombre elegante Se le presentó en el camino ¡Soy el diablo! Le dijo El demonio le ofreció Una olla de monedas De oro cada mes A cambio De matar a una persona En esos 30 días En uno de esos meses Juan tuvo que asesinar A su propio hijo Al entrar en razón Quiso huir del diablo Pero esto ya era imposible Pues ya le había vendido Su alma Entonces Decidió correr Hasta el cerro De la Mequemeque La gente del pueblo Lo fue a seguir Pues el rumor De su vínculo con Satán Ya era noticia Entre todos los vecinos Con agua bendita Y un rosario Lo siguieron Hasta el cerro Y al llegar allí Descubrieron Una lápida La abrieron Y era el mismísimo Juan Ruiz Causando confusiones Sobre su muerte Desde hace tiempo atrás Pues se dice Que cuando vendió Su alma al diablo El que estaba disfrutando De esas riquezas Era su alma Y no su cuerpo Tejaritos Pues ya venimos saliendo Del recorrido De leyendas La verdad es que El frío está ¿Qué tal? Hace mucho frío Yo me estoy congelando Yo nomás traje Esta sudadera Y me estoy Hiper muriendo De frío Ya vino más abrigada Trae dos sudaderas La está llevando más Soportable Pero no, no, no Está cañón Y luego que nos agarró La lluviecita Esto lo hace Una verdadera locura De frío Este Está bonito La experiencia es bonita O sea Llegas Te dan tu Tu candelabrito Te vas caminando Entre el bosque Te van representando Te van contando Las leyendas Y actuado Con musiquita En vivo Pues sí Le van dando Un ambiente A las leyendas Y son leyendas De la región Leyendas de aquí De la región Volcanes Leyendas de Amecameca Específicamente Está bonita La experiencia De verdad que está bonita También está muy barata Aquí abajito Va a estar En la cajita de descripción Un link De una liga de Facebook Para que vayan a ver Más informes Si ustedes quieren vivir Esta experiencia La verdad es que está muy bonita Acuérdate que tienen que reservar Para venir Sí Reserven Reserven Es un cupo limitado Las actividades Son al aire libre Entonces Pues esas cosas Del cobicho Y demás No hay tanta bronca ¿No? Este Voy a intentar Recrear Algunas de las Leyendas Que vimos Que vimos Tejanitos Estén pendientes A los futuros videos Después de este video Voy a empezar a publicar Aunque sea una o dos Leyenditas De las que escuchamos hoy La verdad Pude haberlas grabado Y pude haberlas subido Pero siento que eso es como Piratería ¿No? Es piratearnos el trabajo De ellos Entonces Les pedí permiso Ahorita y todo Y voy a intentar Recrearlas Para el canal Ilustrada así Visualmente Para ustedes Leyendas de la región Pero nada Absolutamente Nada Como vivirlas Con esta experiencia Así que Sin más ni menos Mis tejeritos Nos vemos La próxima